El gobierno de la Ciudad de México consideró que la próxima marcha del Orgullo LGBT+, 2022 va a reunir a 200 mil personas, esto sería el próximo sábado, así que habrá un operativo importante para garantizar el desarrollo de esta concentración. Va a ser una manifestación importante porque se realiza después de dos años de que no se había realizado y tiene varias implicaciones de diverso tipo, es una reafirmación de la diversidad de la sociedad capitalina, es una reafirmación de esta ciudad como ciudad progresista y como ciudad de libertades.